Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Utópicos Visual. El presidente Gustavo Petro tendrá el día de hoy en Caracas una reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio del restablecimiento de las relaciones políticas y comerciales con el vecino país, las cuales se rompieron en febrero de 2019. Los principales temas a abordar son la reapertura de fronteras y la relación bilateral. Y seguimos con noticias del matatario, el cual anunció que a final de este año transformará el subsidio de ingreso solidario beneficiando a las madres cabezas de familia que tengan hijos de primera infancia. Recibirán 500 mil pesos mensuales. Y cerramos la emisión de Noticias Nacionales de este martes con el aumento del precio de la gasolina en Colombia. El precio de referencia de venta al público será de aproximadamente 10 mil pesos por galón. Informo para Utópicos Visual, Paola Clavijo.